Hola, bienvenidos, bienvenidas a este vuestro canal, al canal DrogasX. Este es un vídeo donde no se incita a la gente que se drogue ni que trafique con drogas. Este es un vídeo que es donde se intenta inculcar a que la gente aprenda a cómo utilizar las drogas para que no, para que intenten disminuir el riesgo en la salud. Dicho esto, en este vídeo os voy a comentar de si os gustan las series de tráfico de drogas o consumiciones de drogas, de cocaína, heroína. Hay una serie, esta es la de Breaking Bad, creo que se llama, que supongo que la habréis visto todos, que es del profesor y alumno que crean metanfetamina. Esa es una de las mejores series, pero hay otra serie que es estadounidense, que se llama The Corner. Yo, ahora lo buscaré y os dejaré el enlace en el recuadro de abajo, por si la queréis ver. No sé si son, yo ya la he visto dos veces, pero ya hace años que no la veo y no sé si son siete, ocho, ocho o diez capítulos. Me gustaría, bueno, me gustaría, para los que no sois de aquí de España, como ya os dije en anteriores vídeos, si sois seguidores míos, ya habéis visto mis vídeos, al principio, en los años ochenta, a principios de los noventa, la droga, la cocaína, llegaba al norte de España, por la zona de Galicia. Allí, pues, quedaban con los colombianos o con los mexicanos, con quien sea de la otra parte de Latinoamérica, en un punto más o menos intermedio y hacían el traspaso de mercancía de cocaína al barco español. Y el barco español llegaba a España y descargaba la mercancía. No eran ni un kilo ni dos, sino eran cantidades muy, muy grandes. Pero ahora ya no entra la droga, entrará muy poca droga por ahí, pero ahora donde suele entrar la droga en España es donde yo residuo, es en el puerto de Valencia y en el puerto de Barcelona. Una vez llega aquí la droga, se suele vender a casas de etnias gitanas. Hay gitanos que venden al menudeo y compran igual 50 o 30 gramos o otros gitanos compran dos paquetes o un paquete o lo que sea. De normal, aquí en España, los que venden la droga en los poblados son de etnia gitana. Pero los que le proporcionan la droga son los payos. Los gitanos a los españoles nos llaman payos y nosotros a los gitanos los llamamos gitanos porque son gitanos rumanos que vienen, es una evolución de rumanía, de etnia gitana con mezcla de mora. Es una etnia rara. Si no me equivoco, viene de esas raíces. Pues aquí se venden en pisos, hay un edificio, por ejemplo, que hay 20 puertas, pues igual la puerta 4 es llamas y te sale el gitano y te dice lo que quieres y delante tuya te lo pesa y lo pagas y compras y te vas. En Estados Unidos, en la serie que os he dicho, se ve que se venden en las esquinas de cada barrio. En Argentina, tengo entendido que se venden en una especie de chabolas, pero que no la llaman chabolas. Chabolas se llaman aquí en España a casas que están hechas con 4 trozos de tableros y una chapa y algo así parecido. Y me gustaría, pues sí, que me dejaseis, si pudiera hacer comentarios de donde seáis, de cómo conseguís la droga, quién nos la vende al menudeo, si son gente de peruana como vosotros o son de otra etnia, si tenéis que ir lejos a un poblado o lo tenéis más fácil porque allí la productividad de la droga es más fácil y la tenéis más a mano que aquí en Europa, pues ya que sabéis un poquito de mi vida, me gustaría, pues... es pura curiosidad, más o menos lo tengo claro en algunos países cómo funciona y pues me gustaría que me dijerais a quien, no digáis el nombre, sino a quien se la compráis, si son paisanos vuestros, si son de vuestra misma raza, si tenéis que ir a un poblado a 10 kilómetros, lo que os cuesta un gramo o medio gramo, aquí en España, por ejemplo, en 30 años se ha mantenido el mismo precio de la droga. O sea, si, 0,5 micras cuestan 30 euros, que al cambio en dólares serán unos 35 dólares. Y el gramo, que son 10 micras, cuestan 60 euros, que al cambio en dólares más o menos serán unos 70 dólares. Aquí en España, supongo que en todo el mundo, si no vas a una casa de etnia gitana que te lo pesas delante tuya, lo más normal que te vendan 4 micras por 30 euros o 35 dólares. Y el gramo, a vez de vendértelo a 10 micras, te venden 8 micras por 60 euros o 70 dólares. Pues nada, es, si podéis colaborar un poco para, es por curiosidad, por saber cómo se mueven en cada país las cosas y documentarles. Tengo un amigo mío que trabaja haciendo pistas de pádel y hace pocos meses estuvo por Costa Rica o un país de estos así y me contó que el gramo de la cocaína le costaba 13 dólares, que en euros serán unos 9 o 10 euros. Eso en verdad para los europeos es un suyo, ya que pagamos 10 veces más de lo que cuesta en Latinoamérica. Mi amigo dijo que allí se puso las botas en una noche. Lo que tú pagas un gramo aquí en España, pagas 5 gramos allá en Latinoamérica. Bueno, no me quiero enrollar más. Desearos que os vaya todo bien, que seáis cautos. Gracias por seguirme, cada vez vamos sumando un poco más de audiencia, aunque está claro que cuando más audiencia tenga, pues más satisfecho voy a estar. Pero voy a estar más satisfecho si ayudo a dos o tres personas a que sepan cómo drogarse, que a que se haga esto viral o tenga más suscriptores. No es un canal que esté hecho a posta, que esté mirando diariamente los suscriptores que tengo ni las visitas que tengo en cada vídeo. Como digo, siempre es un vídeo educativo donde comparto una afición que tengo, que es saber cosas sobre la droga, explicaros lo que yo sé y si vosotros me podéis explicar otras cosas que yo no sepa, porque yo no tengo toda la ciencia exacta de todas las drogas, ni puedo saber todo de cualquier droga, siempre habrá alguien que sepa más que tú. Bueno, pues entonces estaré agradecido. Lo siento por contaros este rollo, pero me ha salido así. Era una cosa espontánea que no tenía nada estudiado. Bueno, muchas gracias y que seáis felices y tener cuidado. Saludos de España. Gracias.